No sé si es arriba, pero escuché algo. Se me hace que es arriba. Caramba. Trae silencer. ¿Estará aquí adentro? Lo dudo, ¿no, Pren? Lo del tren me recordó mucho a Apex. Sí, totalmente. En cuanto vi esa parte, yo dije, ¡ahm! Esto lo he visto antes. Entonces, dice Eduardo, en estadio, pero me equivoqué y caí en sus mentiras. Ah, no, bueno. Sí, también en estadio, porque cuántas veces, no sé, amigos, les dije siglos, así hace tiempo, yo les dije, amigos, yo creo que tienen que abrir el estadio, sí o sí tienen que abrirlo. Era, yo creo que algo obvio, pero finalmente se va a hacer realidad y va a estar cool, aunque siento que igual mucha gente va a caer por ser zona nueva. Todas las zonas nuevas va a haber muchísima, muchísima gente. Va a ser también una muy buena oportunidad para practicar. Como ven, como ven, a mí me parece que no hay nadie, pero en esta zona, sobre todo que es de muchos árboles, puede estar alguien por ahí. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Pues bueno, ya mejor. Agarré la misma, agarré la Grau con la HDR. Viene auto de... Hubiera sido un super tiro. No se ve nadie acá atrás. Nada, 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 nada. Y de lo poco que se pudo ver del pase, amigos, que creo que nada más se alcanza a ver el skin que sale ya cuando está, que dice temporada 5 y sale el señor este del pase. ¿Les gustó el skin que sale o les gustaría ver otra cosa? Ya no cometí el error de ponerme enfrente del auto porque... Ya, ¿cuántos atropellos llevo, amigos? Como, no sé, demasiados. Demasiados atropellos. Aquí estoy bien, me siento a gusto. Estoy en las montañas, tengo altura. Harbit sensor, no me acordaba que tenía Harbit sensor. No se ve nadie arriba. Tienda, 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 tienda. ¿Dónde hay tienda? Y justamente ahora no hay aquí abajo. ¿Corre estación de suministros? No. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok, uy. También me dieron, creo que, del lado derecho. Ok, lo maté. ¡Uy, caramba! ¡Buen intento, baboso! ¿Qué onda? ¿No tenía armas? Tenía armas. ¿Por qué no...? Digo, mejor para mí, ¿no? Mucho mejor para mí. No, no manches, no manches, no manches, no manches. Híjole. ¡Uy, mamita! ¡Uy, qué churro! ¡Uy, caramba! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡What? ¡Oh, manches! ¡Le di! ¡Ey, ganadora! ¡De Gulag! Caramba. ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Máscara, máscara! No vuelo Ok, lo veo Chía, baby Quiero la máscara ¿Qué? Te vi, te vi, te vi Cani, cani, no manches, no he ganado Has flipado, eh No manches, no he ganado Lo veo, lo veo No manches No, no Mi corazón, mi corazón, mi corazón Ya, gané, gané Gané Ganó Gané, gané, gané Gané, sí, sí Gané Gané Gané, baby Gané Gané Perdón, te asusté, ¿verdad, Brian? Te asusté, baby Te asusté, gané Oh manches, amigos Oh my God Estoy temblando, de verdad Vean esto Oh my God Estoy muy emocionada Es que no sé por qué me emociona tanto ganar ¿Qué pedo, todo bien? Sí, es que me emocioné porque gané Ah, bueno, está bien ¿Cómo? Está bien Ok Oh my God No sé por qué me emocioné porque 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 me emoc